¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo esta noche? Trae como pude sufrir Trae que me pueda separar de tu amor Nadie como tú Jesús Nadie que me pueda separar de tu amor Bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios, yo te adoraré Bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios, yo te adoraré No hay nadie como tú Jesús No hay nadie que me pueda separar de tu amor No hay nadie como tú Jesús No hay nadie que me pueda separar de tu amor Yo te adoraré Bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios, yo te adoraré Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Toda bandeje con tu amor ¡Suscríbete! 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 Bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios, yo te adoraré Bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios, yo te adoraré Bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios, yo te adoraré Bueno eres Dios, yo te adoraré